El PAN, en el Congreso de la Unión, lamentó que Morena se niegue a apoyar a los miembros de las Fuerzas Armadas para obtener una pensión por fallecimiento del militar en activo fuera de actos del servicio. El diputado federal de Acción Nacional, Luis Mendoza, explicó que la iniciativa para reformar el artículo 31 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas tiene por objeto aumentar las pensiones por fallecimiento del personal militar y favorecer a los familiares y pensionistas en servicio activo o en situación de retiro. El legislador reconoció la iniciativa presentada por el diputado Ricardo Villarreal García y se comprometió a impulsarla en las mesas de trabajo para que se apruebe este tema y que se reconozca el valor de quienes conforman las Fuerzas Armadas con una ley que los cuide y los proteja. TV4 Noticias.